Y pa' que la canten conmigo y todo el parque de la leyenda vallenata no sea la excepción Cobren bien fuerte esta canción que dice Tres Cuay Cuando me muera levanten una cruz Con diez botellas de whisky y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino andar por las sendas malas En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro Goce de todo en la vida, joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante y tela, juego por el polvo Sobre mi tumba levanten una cruz No quiero llantos ni rezos Tampoco tierra sagrada Que me lleven a la sierra con leones de mi manada ¡Vamos! 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 Y la noche la pasé Ay, dele vino a la señora Rompa al que está aquí en 20 Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Rompa al que quiera 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 Un abrazo por ustedes, que se sientan.